¿Recuerdas lo que platicamos anoche? Esto de dos más dos y somos cuatro. Lo que sí me acuerdo es que... cómo nos divertimos, ¿no? Hasta que por fin se dignó contestar de Anita. A ver, Cabito, estaba pensando y creo que es mejor que nos veamos en el norte. Ahí es donde tengo toda la meca. ¿En el norte? Yo voy contigo, México. Quiero aprender de prima mano cómo es el paso de la merca a Estados Unidos. Más tarde o más temprano vamos a desbancar a las casillas. ¿Qué te parece si tú y yo nos brincamos en esa parte donde dice que la secuestrada pues se enamora de su secuestrador y nos vamos directo al grano, o sea, a clavar cuadros, ¿eh? ¿Qué te parece? Suelta la cabrón. ¿La sueltas o te disparo? Nosotros nos quedan un par de horas. Lo bueno es que la Corina nos mandó a unos lugares donde pueden tener a la luz. Le va a mandar los datos para que nos digas cómo operar. No, eso lo vas a llevar tú, Rutile. Pues, entonces le diré al Greñas que siga a la van donde creemos que la tienen. Es cuestión de tiempo para que la encontremos. ¿Qué les dije, cabrón? Que estos tíos colombianos nos enseñan a caer, cabrón. No sepa la b*** de este compadre, pero ahorita yo no me voy a meter en pedos, prima. Checa más cómo estamos. Mira, si este hijo de su p*** madre fue el que me reventó a la casa, yo me lo quiero con mucho gusto. Que estaba acá, cabrón. A ver. Primo. Abre. La mercancía de una vez. Asegure mercancía. Y nos abrimos de aquí. Es una gran movida, pido. Llegar antes porque el que madruga Dios le ayuda. Que madruga le da sueño, mijo. Oigan, no veas, p***, cabrón. Estás, cabrón. Pues vamos a tener que aguantar a rogarte y salves, hijo de perro. ¿Y esto sí es aquí? Sí o me, sí. No me gusta nada esto. No, no es hasta la van vigilando. Aseguren las entradas y las salidas. De pronto la potranca ahumada está aquí y de una vez la picamos. Ale, a ver. ¿Cómo que Diana está en Coahuila? ¿Pero de dónde sacas eso? Me acaban de dar el pitazo en este momento y justo me mandaron unas fotos y está ella en un aeropuerto privado y todo. Ahorita se las mando por celular. Ah, una cosita súper importante, por favor. Nada de esto a Berenice, ¿sí? Sé que es un tema muy delicado para ella. Gracias. Sí, sí, sí. Perfecto. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Un gusto saludarlo. ¡Guau! Pero qué cosa más hermosa tengo en mi casa. Es una reina, mi amor. Una verdadera reina, te juro. Mi amor, yo les solo espero de verdad que nos vaya increíble con tus socios los colombianos porque te estresan mucho. Ya les invertimos mucho tiempo, mucho dinero. Me voy. Yo sé. Me voy a llevar a sus esposas a cenar. Te amo, mi amor. Gracias por ayudarme. Necesito que me ayude con Diana Ahumada. ¿Cómo crees que te voy a poner a mi cuñada en charola de plata? Claro que sí me la va a dejar servida, papá. Colabóreme con eso y todos tranquilos. Hola, Jaime. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, mi Ruth? ¿Dónde andas? Ahorita no te puedo atender. ¿Pasa algo? No, nada. Todo bien. Pero aquí nada más quería mantenerme al día. Eso es todo. Tiene razón. Nos tenemos que poner al día a ver cómo te estás portando. Luego te hablo. ¿Y usted todavía cree en ese hue... ¿Para qué la está llamando? No sé para qué me llamen, pero no. La verdad es que desde que sé que los colombianos se están quedando en su casa, no sé si nos está traicionando o no. Pero tú tienes negocios con él, ¿no? Sí. Ya tengo la vano ubicada. A ver. ¿Dónde está? Vano fueron para Lancie. Está bien cerca de aquí. Le damos a salir ya para allá. Vámonos, pues. Atina. ¿Cómo te sientes de venir con nosotros? No, que Atina se quede mejor. Vita. Señor. Cárgate, ¿no? Simón. Te vas a quedar aquí, ¿sí? Vita Mina se va a cargar de ti. Quiero que estés tranquila. Me voy a cargar de Ojeda y lo de Luzma. Todo va a estar bien a ti. Tranquila, ¿ok? Te veo ahorita. Cuídate. Te traje café. Guárdatelo. ¿O por qué no se lo das a tu padrote? Ok. ¿No crees que podrías estar un poquito más agradecida? Pero bueno, todo esto va a acabar muy pronto. En cuanto los tuyos lleguen a un acuerdo con los míos, regresa a tu casita con tu familia. Vete a la mierda. Cuando los míos te encuentren, te van a cortar la cabeza viva, pi... ¡Perra de baldío! ¿Ok? ¡No! ¡No por él! ¡Corran, corran! ¡No, no, no! ¡Corran por él! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corran, no, no! ¡No! ¿Has conseguido ya la casa que te he pedido? Sí. Justo voy a hablar para confirmar. Y está todo listo. La tienes tal y como la perdiste. La tienes tal y como la perdiste. Le va a gustar vivir en México. Vamos a hacer muchos negocios aquí. Bueno. A ver si consigues que me entusiasme con algo de nuevo. Pero si no, mi tristeza la va a pagar mucha gente. La demanda de fentanilo es tremenda. Pero seguimos teniendo problemas de seguridad. Manejarlo es muy peligroso. Mi hijo ya está muerto. No importa nada que mueran los hijos de los demás. Gana siempre. Gana siempre. ¿Quién? No puedo conectarme con los chinos directos. ¡Ah! Oye, vamos a tener que hacerlos con los coreanos que te dan el fentanilo mientras, ¿no? Hmm. Podemos ir mañana al K-Town en la zona rosa. ¿O qué? Hay una sex shop divina que maneja un amigo mío. ¿O qué? Dad. ¡Oh! ¡No mames! ¡Eso es de la guerra de las galaxias! ¡Eso es idiota! ¡Así se llama! ¿Y tú? Sí, vamos a verlo. Ajá. Compramos unas cositas, unos juguetitos. Va. Eso es lo que está hecho. Y después podemos comer en el Bonway. Ahí está otro gran amigo. ¿Quién? Chin. La verdad, te agradezco que seas sincero conmigo, que los dos seamos sinceros. No puedo hacerlo de otra manera. ¿Me importas, güera? La verdad, nunca me había sentido así con una mujer. En todos estos años... No hables de tus viejas anteriores, que entonces sí no respondas. Una mujer como tú jamás, Alfa. Es más, hasta... O sea, hasta tus corajes me mueven el corazón. ¿Será? Porque sí he de decirlo con todas sus letras. Yo, yo estuve casada con un grandísimo cabrón. Que ha cambiado mi alma. Tú me has hecho cambiar. A ratos hasta... O sea, hasta mandilón, me siento. Siempre que no tire pajota, pues. Eso también es de machos, ¿eh? No, no, no entiende, mi Alba. Siempre rodeado de puro jijo. De pura jija, incluyéndote tú. Vete nomás. Bien entrona y... Pues ejemplo de familia. Ve a la Rutila. A la Diana. No, hombre, esa sí nos da tres vueltas a todos. La Diana. Qué bárbara. No mames, prima. Ese c... que va a llegar. ¿Para qué nos hacemos? Oye, a ver, yo traigo una duda contra ese pedo de la prima. ¿No será que tú y yo también somos parientes, güera? ¿Qué es este p... ¿Qué ch... que te estás diciendo, Chima? Es que la prima se la rima. Ay, ya viene a la v... Concentre ese c... Ya me prendí. Señores, a mí se me hace que el cabo mande a este c... Para que negociara con nosotros. Pero no sé, está todo como muy raro, ¿no? Porque el cabo, pues, sí tiene sus cuentas pendientes conmigo y aquí hay un buen de merca. Y lo que se me hace es que aquí nos están poniendo un cuatro. Y nosotros en la p... ¿Sabes qué, prima? Sí es cierto. Échale un formazo al rojo y se lance para el otro flanco. No va a ser que este culo llegue por allá. Rojito. ¿Qué hubo, morra? ¿Qué pasó? Pues aquí nosotros pensamos que nos están poniendo un cuatro. Así que mejor váyanse para el otro flanco. Porque la cosa se puede llegar a poner bien fea. Para eso estamos, ¿qué no? Aquí estamos abusados. Ahí vamos. Hay que estar bien abusados. ¡Sigón! A mí me valen madres si este cabrón me está dejando aquí plantada. Porque esos hombres que están allá son sus hombres. Seguramente uno de ellos le disparó a mi pan. Así que qué ch... Estamos esperando, vamos a disparar. ¡Gué, aguanta, aguanta! ¡Ya, aguanta, aguanta! Podemos salir resguñados. ¡Aguila, ch... ¿Qué? ¿Se los vamos a dejar aquí a mi compita? Pues en una de esas andas aprendiendo algo de lo que nos enseñó tu apacado. ¡Pfff! En serio, chamazo, mi culo de pato, ¿eh? Te pega primero, pega dos veces, primo. ¡A huevo! Pero bueno, pues. Nomás vamos a esperar que llegue ese culo. Échale por eso al cabo. ¡Órale! ¡Es que la vea! ¡A huevo, cabito! Pues qué, ¿me querías madrugar o qué? O sea, que te estoy esperando. Que me quería madrugar es otra. Que me ves cara de p... ¿Qué? ¿Y tú me chingotas? ¿Dónde quedamos, gran p... ¿A qué estás jugando? Ey, ey. Ese es el cabo, güey. Ese es el p... de traje, güey. No estás mamálico como el de traje. ¿Qué es el teléfono, cabrón? ¿Qué viste? Me colgo esta mal página. Yo lo veo, lo veo, lo veo. Lo voy a quebrar a la... ¿Cuándo, güey? Tengo. Gabito. ¿Sigues en la bodega? No me cu... Dianita. No me cu... Porque ya sabes cómo se las cobro. Con sangre, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Dame la boca! ¡Vaya! ¡Juradio a todos! ¡Juradio a todos! ¡Juradio a todos! Ya sé que es bastante inusual que los haya convocado a esta hora, pero necesito que estemos preparados para lo que viene, ¿eh? Vayan preparando todo, ahorita les explico. Pasa una llamada. A ver. Entonces, ¿qué pedazo de perra? ¿Qué me va a decir? No tiene nada que decir, perra. Lo que quiero es que te vayas al infierno, hijo de la ch... ¡Ya que el patrón de aquí, nada más! ¡Ya que el patrón! ¡Patrón! ¡Pueve lo que dañadona al patrón! ¡Ahora sí, ahora sí, ya valieron madre! ¡Ya vámonos, ¿qué? ¡No, que vámonos! ¡Están poniendo bueno a él, chico! ¡Vámonos! ¡A marrillo a oscuro! ¡Si no estás mami! ¡Qué van a hacer! ¡Viva México! ¡Ay, ch... ¡Chile! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, nos están disparando! ¡Cállese! ¡Está bien! ¡Mataron a Pío, mami! ¡Mataron a Pío! ¡Oye, sacame! ¡Sácame de aquí, mami! ¡No, no! ¡Te patrón se nos va! ¡Ay, cualquiera! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Dime! ¿Con este sí? ¿Sí? Que vaya muy allá contigo. Voy para allá. Hay una balacera con armas de alto poder en la zona industrial. Bueno, pero vamos. ¿Lo acompaño? No, no lo creo prudente, señora. No, bueno, con prudencia no vamos a combatir a estos delincuentes. Vamos, vamos, comandante. ¿Descanzó la pedorrita? ¿Así de cínico fuiste siempre? ¡Oh, que la ching... Puta madre, tú ya se nos fue el humor y todavía ni siquiera dan mediodía para su madre. Sabes muy bien que no me gusta nada lo que estamos haciendo aquí. ¿No te gusta nada? No. ¿Estás segura que no te gusta nada? ¿Eh? ¿Eh? Ahí sale a tu cuerpecito porque él no está diciendo otra cosa. Vamos a relajarnos, hombre, que todavía vamos a estar unos días aquí. Y lo que el cabrón de Volpi cierra algún negocio. Así que no me digas que no te gusta. Ojeda. Ey, flojita, ey, flojita y cooperando. Entre más te ponga rejega, más mexitas. Así. Eso no me digas que no te gusta. Ojeda, ya, ya. Ey, ey, algún día me vas a pedir que te lleve de vacaciones a Europa. Tengo unas amigas ahí en Praga. Son unas putas. Y vamos a organizar unas orgías que no te la van a soltar. Ojeda, ya. Ey, 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 que no piensas en otra cosa. ¿En qué ch***o es otra cosa voy a pensar que no sea en el sexo, ¿eh? El sexo, papá churro, oílo bien, es lo único que mueve al mundo. Ey, ay, no me digas que no te... Eso, eso, que ya te agüe, ya te empezaste a prender, ¿verdad? Sí, eso, que ya te agüe. ¡Cámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ¿cuál es tu entidad de salud para llevarte? ¡Cállese, hija! ¡Cúbre la pestaña! ¡No, no, no! ¡No, es que yo no sé! ¡Yo no! ¡Pues te hago con las huellas digitales! ¡Vamos! ¡Yo tuve un caso donde lo agarraron con las huellas digitales! ¡Dale, y yo no quiero... ¡Ah! 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 ¡La prueba, la prueba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. ¡Cierre, cierre! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Es una declaración de guerra! Hermano, ¿es ahora o nunca? ¡Vámonos! ¡Vámonos!